La escasez del agua en el país preocupa mucho a las autoridades regionales, pero también a las autoridades nacionales que ya se están manifestando en torno a algunos planes de contingencia. El viceministro de Agua Potable, Bernardo Nina, informó que los niveles de almacenamiento de represas de La Paz son normales. Sin embargo, recomendó a la población un uso eficiente de recurso y que los municipios sean más estrictos contra el derroche. Resaltó que para evitar escenarios como la escasez del 2017, se ha invertido 100 millones de bolivianos en sistemas de embalse, trasvase, bombeo, además de pozos y otros para garantizar el agua potable para la región metropolitana. El viceministro aclaró que esta normalidad no implica que se deba permitir un uso irracional del agua debido a que se podría enfrentar las consecuencias del fenómeno del niño. El gobierno indicó que ya se invirtió más de 8.200 millones de bolivianos en 838 proyectos relacionados precisamente al agua en el país. Y actualmente en 2023 estamos invirtiendo casi 1.600 millones de recursos económicos para implementar sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillados sanitarios, más sus plantas de tratamiento de agua residual, más las plantas de tratamiento de agua potable. O sea, es mucha inversión prácticamente. Hemos incrementado la cobertura en un punto. En un punto del 2020, que era 2.86.8, actualmente tenemos llegando casi a los 88% de cobertura a nivel nacional. Hay departamentos o hay ciudades importantes que tienen 96% de cobertura, como es Santa Cruz y como es también El Alto, ¿no? Y en La Paz tienen esa cobertura de agua. Entonces, hemos estado trabajando intensamente en este tema. ¿Te preocupa? ¿Te preocupa ese tema? Sí, sí, te iba a decir, Gerardo, el diputado Freddy Mamani plantea realizar una cosecha de agua. Esto para garantizar este líquido tan vital en todos los centros urbanos del país. Tomando en cuenta que asegura que las autoridades regionales no han tomado en cuenta el problema del agua para implementar posibles planes a largo, mediano o corto plazo y que mitiguen este problema. Hay una dejadez, sí. Hay que reconocer eso, no solamente del gobierno central, sino inclusive desde gobiernos municipales, el gobierno departamental y el gobierno central. Ya se trabaja en proyectos macros, por ejemplo, la cosecha de agua. En el altiplano, no, por más que vamos a perforar, antes se podía encontrar a dos metros el agua. Ahora está en ocho metros o algo más. Lo que necesitamos es, para la época de la lluvia, preparar las cosechas de agua. Si vamos a preparar esto, es posible todavía seguir abasteciéndonos con el tema del agua. Caso contrario, vamos a tener muchos problemas y por eso necesitamos trabajar en una cruzada muy grande entre todas las autoridades, inclusive la población en general, para que exista un racionamiento razonable y que todos podamos utilizar este líquido elemental. Los efectos del cambio climático, la falta de agua precisamente es un reflejo de estos efectos, de estos cambios a nivel mundial. En el altiplano boliviano la están pasando, pero realmente mal, por la falta de agua. Cerca del 80% de los municipios carecen de agua y la gente debe hacer lo posible para obtener el líquido elemento para su consumo y el de sus animales, pero muchos tomaron ya la decisión de reducir su ganado a falta de líquido. La situación se torna difícil, ya que la gestión pasada llovió 40% menos y mucha gente perdió su producción. Si las lluvias tardan o llueve en menor intensidad en la época húmeda, es probable que se acrecienten problemas económicos y sociales. Y el caso de San Andrés de Machaca, por ejemplo, donde el pozo que dotaba de agua al pueblo y está seco, al igual que sus reservorios de agua, los tienen muy preocupados. Los campesinos deben racionalizar el líquido para subsistir, es lo que dice un estudio realizado en la zona. Bueno, para la inspección de represas en La Paz, Donato Jano, verá en pleno centro de la zona de La Paz, ¿cuál es tu próximo destino? Buenos días, Richard. Sí, nosotros estamos aguardando que personal de EPSA ya pueda llegar acá. Nos van a entrar a dar hasta las represas de Inca Chaca y también a las demás represas que están al lado de la cordillera de los Andes para inspeccionar cómo están los niveles de aguas, las reservas que se tienen para la distribución de agua potable en la ciudad de La Paz, tanto para el centro, Miraflores, Zona Sur, las represas que abastecen a toda la hollada paseña. Hoy se hará una inspección y nosotros estaremos acompañando para informar a la gente y poder dar por lo menos certeza de cuánta agua se tiene en estas represas tras una temporada de duras sequías, escasas lluvias que se están registrando. Hoy a mediodía estaremos informando, sin embargo, a cada instante estaremos reportando cómo se están llevando a cabo estas inspecciones, Richard. Perfecto, entonces estaremos atentos para realizar la misma con la presencia de diferentes autoridades. Estaremos rumbo a estas represas. Volvemos a seguir junto a ti, Donato, con mucho más en esta linda mañana de arranque de semana. Tenemos que hablar de la situación del agua en el país. Nos preocupa la escasez en varias regiones de nuestro territorio nacional. ¿Qué sucede en La Paz? El alcalde Iván Arias anunció que la cumbre por el agua que organiza la comuna paseña y que se realizará el 15 de septiembre en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio asumirá medidas preventivas ante la posible escasez del líquido elemento. También anunció sanciones contra quienes malgasten el agua. Manifestó que el viernes 15 darán las normas preventivas y las sanciones que se van a aplicar. Arias informó que la Alcaldía de La Paz ya entregó invitaciones a autoridades nacionales, departamentales y locales, además de expertos e instituciones ambientalistas para que participen de la cumbre. Alcaldía, tu día está en todo el país. Queremos saludar a nuestros corresponsales y vamos a darles paso para conocer cuál es la situación del agua, la escasez del agua en sus regiones. Vamos primero con Roberto Ríos desde la capital del país, Sucre. Roberto, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Este es el saludo desde la ciudad de Sucre. Y bueno, queremos comentarle que las temperaturas, mientras van subiendo, lo que pasa en los días, también sube el consumo del agua. Así lo han afirmado las autoridades, quienes aseguran también que no existe desabastecimiento, por lo menos en este momento en la ciudad de Sucre. Lo que sí se hace es bajo un estricto cronograma enviar agua potable en cisternas a los barrios que no cuentan obviamente con la distribución mediante tubería. Sin embargo, han pedido a la población responsabilidad en el uso, como es, de este líquido elemento. Perfecto, gracias, Roberto. Lo que sucede en la capital del país. Nos vamos al sur de Bolivia, Tarija, junto a Valeria Otondo. Valeria, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, y desde Tarija tenemos que referir que es una situación similar a la de Sucre. Por ejemplo, en la capital, al momento no se ha reportado escasez de agua. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la zona alta del departamento, como por ejemplo en Luchara? Hay cuatro comunidades que están en emergencia por la falta de agua y se está abasteciendo con cisternas. Lo propio en el municipio de Entre Ríos, con dos comunidades donde se está realizando lo mismo. Llevar agua potable a través de cisternas para que puedan tener el agua para el consumo, pero también para el ganado. Por el momento, en el municipio de Barometo, Villamonte, Seacuva y Cercado, la dotación de agua es con total normalidad. Sin embargo, ya se tienen también previsto alrededor de 50 pozos para poder abastecer de agua en caso de que llegara el cartel a nuestro departamento. Perfecto, gracias, Valeria. Es el turno de Oruro, la tierra del pagador, junto a Wilson Berastegui. Adelante, Wilson. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? A todo el país. Un gusto tenernos. Claro que sí, precisamente en la capital del folclore de Bolivia todavía está haciendo frío. Todavía está haciendo frío, pero todavía a mediodía y demás ya se siente el calor. El tema del abastecimiento del agua, la empresa Cela, es la que distribuye a toda la ciudad de Oruro el agua, han señalado de que está con normalidad. Pero claro, ya van a empezar, entendemos, sus campañas de prevención para un uso responsable de este líquido elemento. Pero por el momento, en la ciudad de Oruro, todavía no han dicho nada del agua y el consumo es normal. Pero claro, el tema del derroche es un tema que todavía es latente también en la capital del folclore. Pero estamos seguros que las autoridades empezarán a hablar sobre este tema una vez que aumenten las temperaturas. Por supuesto, el uso educado del agua en todo el país va a ayudarnos a pasar esta época de escasez y de emergencia. Gracias, Wilson. Finalmente, estamos con Cristian Tejerina desde la Villa Imperial, Potosí. Cristian, buenos días. Buenos días, queridos compañeros. No sucede lo mismo acá en Potosí. El agua se nos acaba. Definitivamente, el desabastecimiento se ha hecho notar. Y ya existe preocupación y desesperación por parte de los vecinos. Es una semana muy crucial, toda la vez de que algunos vecinos han anunciado movilizaciones en relación justamente al tema del agua. Sin embargo, comentarte que este fin de semana el gobierno ha anunciado más de 10 proyectos para Potosí. Sin embargo, el más próximo estaría entrando en funcionamiento en los próximos 30 días. Denominado el bombeo de la parte. Seguramente nosotros vamos a estar informándole todo lo que sucede acá en Potosí porque el agua se nos acaba. Por supuesto, Ian, la sede de gobierno estamos atentos, Cristian, a lo que sucede en la ciudad de Potosí. Hemos conversado con algunos de nuestros corresponsales en diferentes ciudades de nuestro país. Porque al día tu día está en todo el territorio nacional. Y ya está en todo el territorio nacional. Y no solo preocupa, también duele ver que falta agua en varias regiones del país. Esto está provocando que cultivos se pierdan y que muchos animales mueran. Tomando en cuenta también que en las ciudades las familias están pasando emergencia para conseguir el líquido. Estamos con Tatiana Miranda para conocer detalles de lo que sucede en Cochabamba precisamente por la escasez del agua. Adelante, Tatiana. Bueno, en Cochabamba son más de 30 municipios que son afectados también por la sequía, donde los agricultores lamentablemente ya se han registrado pérdidas en sus cosechas, pero también ya problemas para la siembra. Estoy con la secretaria de Medio Ambiente que nos va a detallar este caso porque hay preocupación también en Cochabamba. Así es, informar que varios municipios se han declarado en emergencia. Son más de 30 municipios en Cochabamba y una en desastre. El municipio de Tarata es preocupante de la situación también en Cochabamba. Son tres regiones las más afectadas, la zona Andina, Valles y el Cono Sur. Y sobre esa preocupación es que desde la gobernación estamos desarrollando la cumbre del agua este 28-29 de septiembre, para lo cual ya hemos avanzado con las mesas sectoriales para poder también avanzar en la cumbre, donde se pueda obtener los lineamientos, políticas y otras. Gracias, esperemos que tengamos, bueno, la participación ya hemos percibido que ya en los fines de semana hemos tenido buena respuesta y ha habido muy buena participación de todos los sectores involucrados en este año. Ahora, en nuestros municipios afectados, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque los productores están totalmente afectados. Bueno, hay zonas que han sido más afectados, pero también estamos en la época de siembra en estas fechas, para lo cual la gobernación tiene varios proyectos concluidos a la espera ya de que en esta época de lluvias pueda almacenar. Son varias presas, represas, sistemas de riego tecnificado y a su vez también para la cosecha de agua, 30 tanques de almacenamiento de este recurso. Pero también estamos trabajando en poder dar respuesta en las medidas de mitigación con diferentes proyectos. Hoy hay una reunión importante que se va a determinar también para poder ya definir qué se va a hacer con la estimulación de nubes, incluso se ha hablado. Así es, ya estamos dando continuidad a las gestiones que se había desarrollado el 2022. Esta tarde tenemos reunión con representantes del CENAMI, la Universidad Mayor de San Simón, y también representantes del Ministerio de Defensa para ya ver la preparatoria en estos meses que se aproximan para la estimulación de nubes. Entonces, queremos contar con esa experiencia piloto en Cochabamba para poder también afrontar de aquí en adelante ante este fenómeno que se viene lo que es el NIMI. Esto se podría realizar en el municipio de Ansaldo, pero todavía eso está a confirmar y se va a definir justamente después de esta reunión que se tiene y así poder mitigar los problemas que se tienen por la sequía en Cochabamba. Perfecto, Tatiana. Cumbre del Agua en Cochabamba el 28-29, Cumbre del Agua en La Paz también el 15 de septiembre. Diferentes regiones están tomando ya los recaudos necesarios para enfrentar la escasez de agua a nivel nacional y eso depende también de cada uno de nosotros. A ver, la basura, las industrias que contaminan, las reservas de agua, el grifo que gotea y que no cerramos bien, cuánto tiempo estamos en la ducha, cuánto tiempo tardamos en cepillarnos los dientes y con el grifo abierto. Son pequeños detalles que también ayudan a que cuidemos el agua entre todos. Depende de cada uno de nosotros. Nosotros recordemos que sin agua no hay vida, así que tenemos que tomar en cuenta aquello porque a nivel mundial es un movimiento que se está haciendo cada vez más grande de ver las maneras de tener el líquido elemento por lo menos unas décadas más para que garantice la vida en ese planeta. Pero no estamos haciendo lo necesario. Depende de cada uno de nosotros, depende de los gobiernos, depende de todos, absolutamente de todos. Así que a ponernos las pilas. Gracias, Tatiana. Estamos atentos a lo que sucede con la escasez del agua en nuestro país.